¡Familia! ¡Ya está el lonche! Ay, hijito, llega justo a tiempo. ¿Cómo te fue en el taller? Ah, bien, bien, bien. Todo bien. ¿Pero hubo clientes? Uf, sí, un montón de clientes. Algunos salían, otros entraban. Había cola, ¿bien? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿Ah? Estoy cansado, peguello. Oye, ¿cómo te fue con las mostras? ¡Oye, qué es eso de mostras! Sororidad, yo la defiendo. Sororidad, yo la defiendo muy bien. Hermanas, son mostras. Tienes que verlas. ¡Amba! Y dale la mula al trigo. Ya se llevaron su combia. Sí, quedaron bien contentas. Por eso sí, me dijeron que ustedes pagaban. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Tome su chupete. No, nosotros no vamos a pagar nada. ¿Qué cosa? Si ustedes la mandaron a mi taller. Bueno, un ratito. Le recomendamos tu taller, que es otra cosa. Jamás dijimos que íbamos a pagar. Aguanta, aguanta. Entonces, ¿cómo hacemos, pegue? ¿Cómo que cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Le pagan a mi hijo? ¡Exacto! No, 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 no. Nosotros no vamos a pagar nada. No, no, no. Encima es que ahí, tío. ¡Dios! 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 La próxima juguita, pecharito. Papá, eso no te hace tan bien. Dos pepitas me pide. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué me miran? Ah, no. No, 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 no. Espera. A ver. ¡Oye, mentiroso! ¡Estafador! ¡Mi chancha! ¡Se quedó botada! ¡No arreglaste nada! ¿Quiénes son esas chicas? ¿Por qué están así restando la casa? ¡Son las mostras! ¡Ah, esta fue tu idea! ¡Sabía que eras un falsazo! ¡Sal de acá, oye! ¿Qué, qué, se les paró la combi? Por si acaso a mí me dijeron que era planchó de pinturas. ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, ese payaso, ah! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Quiénes son esas señoritas? ¡Son unas locas, don Gil, que son un peligro al volante como todas las mujeres! ¡Caya, te oíme al chirulo! ¡Oye! ¡Cuidado con el lenguaje! ¡Estamos en una casa de familia! ¡Está bien, tío! ¡Discúlpame! ¡Está bien! ¡Esta vez nos fregaron, ah! ¡Pero te lo juro! ¡Te lo juro que me la van a pagar! ¡Fuera con tus amenazas piratas! ¡Fuera qué! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya perdimos, ya! ¡Ya perdimos, ya! Ahora mismo nos van a explicar quiénes son esas muchachas. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son esas? Esas piratas aparecen de la nada y nos malogran nuestro día libre. Y Teresa nos cuestiona que le llamamos Monstra, compadre. Bueno, a Teresa no le quedaron muchas ganas de defenderla después del espectáculo que dieron, ah. Así es. Escúchame, mejor no hablar de ella. ¿Ya tú crees que el coqui esté viviendo acá de nuevo? No, pero de hecho lo han visto, ¿no? Bueno, habrá que preguntar, ¿no? Ela... Na ja 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 ¡Puede ser, las piratas! Nos las encontramos hasta en la Zopper, man. Escúchame, esto no es casualidad, ah. Nos están siguiendo, ISA. Yo creo. Pero si ya estaban aquí cuando llegamos... No, lee la mente. Son brujas. Sí, puede ser, vámonos mejor, compadre, ¿ah? Sí, sí, el sumado a la vibra me pone de mal humor. ¿Cómo puede haber gente así, alma? Sí, sí, sí. Sí, hay que alejarnos de esta buscapleitos, así que despacito y sin hacer bubio, papá. Vale, vamos. Pero miren nomás, ¿quiénes están por acá? El tonto y el más tonto. Ah, su, que ahora dejan entrar cualquier cosa a este sitio, ¿ah? Huele a rancio. No, manita, huele a perdedor. Para eso, desodorante no hay, ¿ah? Vale, mejor nos vamos, sí, sí, sí. ¿Qué están decinuando? No decinúo nada, hijito, lo decimos en su cara. ¡Gallinas! ¡Ya, arránquese de acá, miedosos! Bueno, la verdad que sí nos da miedo la amostra, sí. ¡No amostra tu vieja! ¡Y dijete en el cielo! Bueno, de eso no estamos seguros, compadre. ¿Qué te pasa? Vámonos, vámonos. Pero nos están diciendo alguien, escúchame, quieren que pisemos el palito, compadre. ¡Ya, vaya, arránquese nomás hoy! Porque con nosotras no pueden ver. Nos vamos porque somos unos caballeros y no queremos dejarlas mal. Sí, claro. ¡Caballero, dice! ¡Caballo, cerazo y el malán! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, va! Pepe no se está preguntando. ¿Qué dice, compadre? Le damos una lección. Ellas se lo buscaron. Bueno, al grano, dos equipos, ustedes contra nosotros. Quien cae primero paga las chelas. ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡Perfecto! Mozo, chela. ¿Oye, oye, ¿o qué? ¿Qué? ¡Me estoy pidiendo chela! ¡Así me llamo! ¡Tarado! Oye, pero ¿quién le va a poner a su hija chela? Su hijo debe ser bien choborra. ¿Cómo te metas, ah? ¿Son hermanas? Claro, a ver. Las hermanas Aguayo. ¿Aguayo? Divina la resistencia, ¿ves? Me parece maravilloso. Mozo, una chela viene Helena. ¿Y un qué? No me digas ahora que tú te llamas Helena. ¡Ay, qué original! Bueno, bueno, al menos ya sabemos su nombre. Nosotros le decíamos simplemente piratas. Y nosotras les decimos los estúpidos. No, no, no. Nosotros somos como un dúo, así como Batman y Robin, Tori el Capitán América, Timón y Pumba. El tonto y el más tonto. ¡Esa! ¡Ya, ya, ya! Escúchame, escúchame, no nos hagamos mala sangre. Hemos venido acá a chupar tranquilos en silencio y que gane el mejor. Bien dicho, hermano. Tú siempre tan conciliador. Por favor, pásame tu vaso para servirte la chela. ¿Ah? ¿Qué? ¿Macía? Pero, escúchame, ¿y la otra? ¿También se la secaron? ¿Pero en qué momento? No saben con quiénes se han metido. ¡Calichines! ¡Salud! ¡Salud, compadre! Yo sí brindo contigo, no como otras. ¿Oíste algo? Creo que ladró un gato. Tú síguenos. No te preocupes, compadre. Nosotros tranquilos y seguros. Estas flacas ahorita caen. Lo mismo dijiste hace una hora. Y míralas. Están frescas como lechugas. Franco, no. La chela no les hace nada. Son bien jarro estas piratas. Ya me estoy preocupando, ya. Sí, hermano. Pero, pero, escúchame, tranquilo. Nosotros somos mejores. Somos los capos, nosotros. ¡Ay, no va, chers! Tenemos para rato. ¡Qué tanto cuchicheas ustedes, ah! Estoy hablando con mi causa. ¿Algún problema? Usted está más aburrido que chupar clavos. ¡Ya, ríndanse ya! ¡No, no, no, no! ¡Ríndanse ustedes y estamos parches! ¡Ni, loca! ¡Mira cuánto chela por pagar! ¡Vay, mana! Estos no caen. A ver, ¿qué hacemos? ¡Tú tranquila! No van a poder con nosotras. Ahorita entierran el pico. ¡Tú esperas! ¡Mana, estas no caen! ¡Tranquilo! No van a poder con nosotros. Ahorita entierran el pico. ¡Nosotras, chelas! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! Todas las familias son muy particulares. Pero yo me quedo con mi gente. ¿Qué plato llevó Jimmy a la mesa cuatro? El que estaba en otro zapate. ¡Ay, pero tú, Jimmy! ¿Qué pasa? ¡Te equivocaste! ¡Llevaste otro plato! ¿Qué? Te pedí que estuvieras concentrado. Ese es el plato de la mesa cuatro. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Eso es un trabajo serio. Aquí no se van a aprender ni a cometer burradas. Así que, a la primera, te vas a la calle. Ponte las pilas. Disculpe, señorita Montalbán, pero yo a usted no le he faltado el respeto. Así que, por favor, mira sus palabras. Mira, no te hagas el ofendido y ponte a trabajar. Y esta vez sin a meter burradas. ¿Quieres? Listo, ya se fueron. Lo siento. Tuve que hacerlo. No, no debiste gritarme. Tenía que hacerlo para evitar sospechas. ¿Qué te dije que no debiste gritarme? Este plato es el de la mesa seis. El de la mesa cuatro ya lo llevé sin problemas. Ah, 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 entonces... Entonces nada. El error fuiste tú y a mí no me gusta que me griten. Ya, pero fue mentirita. A mí no me pareció mentirita. Es que, de verdad pensé que te habías equivocado. ¿Pensaste mal? ¿Está molesto? Bueno, te salió real el enojo. Yo sé que tenemos que mantener las apariencias y todo, pero por poco me matas por un error que de verdad tiene una tontería. Perdóname, es que de verdad que estoy muy... O sea... Te salió lo montalón para tratar a los empleados. ¿Qué? Ya te dije que tuve que hacerlo porque... No, no me busques en redes. No te voy a aceptar. Quédate por ahí. Conmigo no vas. No... Ya doul. No te voy a SAR. ¡Padón! No te voy aastre. ¡�… No te voy a hacer nada!